¡Salud de ustedes! ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es? ¡250, parce! Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero para empezar... ¿No va a volver, tica? No, pues ya haremos, parce, ya haremos, ya... ¡Ay, parce! Usted ni siquiera sabe conducir moto... ¡Ah, pero miramos! ¡Sí, claro! ¡No! ¡No! ¡Huevón, mi moto! ¡Rica, veamos el carro! Bueno, qué bubada, llevamos ese mal entonces... ¡No, correo! ¡Correo! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Pero camine para... ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón, huevón, huevón! Gracias.